¡Hey! ¿Qué pasa colgados? Bienvenidos una vez más al Silent Hill Homecoming. Y bueno, esperemos que esta vez el vídeo tenga... o sea, el vídeo se vea bien, el de la cámara, porque ya sabéis que lo era otra vez, ya lo siento, pero tuve problemas con el... con el vídeo de la cámara, se quedó corrupto por algún motivo extraño y especial, porque se veía bien, yo lo podía reproducir, pero no podía meterlo al Sony Vegas. Por algún extraño motivo, no tengo ni puta idea de por qué, pero espero que esta vez vaya bien. Me jodiría mucho si que no vaya bien, pero bueno. Ya salimos por fin de las alcantarillas, menuda rotura de huevos, las alcantarillas era asqueroso, es una zona muy chunga, y nada más salir nos descubrimos con un doctor que tenía un bisturí secretado en la mano, que parece ser el Dr. Fitch, que tenía una hija, bueno, el Dr. Fitch nos llevó a una clínica, que había por ahí, y descubrimos que Dr. Fitch tenía una hija que se llama Scarlet, Scarlet Fitch, que debía tener algún problema de salud, y pues, no sé, seguimos buscándole a ese doctor, incluso dentro de esa clínica que se ha transformado en laberinto de óxido y gas venenoso, yo qué sé, bueno, típico Silent Hill de oscuridad. Y, no sé, seguimos buscándole al hombre, vamos a seguir buscando, aquí estamos, vamos a minimizar, aquí tenemos este, bueno, antes de minimizar, aquí tengo otra vez el vaso de Super Mario, de Luigi, de Super Mario, uh, qué majo, tío, con agua muy fresca, por cierto, ¡ay, me ha caído encima! Con agua bien fresca, bien fresquita, aquí en Pamplona tenemos agua potable en el grifo, y es de mucho agradecer, y es muy buena. Muy buena. ¡Ay, qué gustazo! Vale, y vamos a seguir buscando, no sé si tenemos, eh, tuvimos un combate, ¿ves? No tenemos. Tuvimos un combate contra unas enfermeras en la clínica, y tuve que utilizar el suero que teníamos, que descubrimos, y ahora no tenemos nada para curarnos, estamos bien de la vida, no estamos perfectos, pero, mira, mira, pero no tenemos para curarnos, y aquí está el desgraciado de nuestro hermano, de Joshua, y estoy escuchando algún sonido de algún cabroncete por ahí. Estoy por quitarme la linterna, pero es que no se ve una mierda. Por cierto, dejadme de hacer una cosa. Una cosa. Perdone ustedes, un segundo. ¿Ajustar brillo? No, ¿volumen de la música? Bueno, diálogos, radio, efectos. Porque... ¿Será demasiado? Igual es demasiado, sí. Porque estoy hasta las pelotas, tío, o sea, estoy... También hasta, muy hasta las pelotas. O sea, ahora sí. Ya no más, porque yo lo escucho muy bajo, pero luego cuando lo pongo en Sony Vegas está muy alto, y es que no lo entiendo. Y he tenido que bajar el sonido del micro, porque tenía mucha garancia, y en algunos vídeos como los de Prey, se escuchaba un silbido ahí debajo de fondo y desesperaba mucho, tío. Era muy chulo. Así que he tenido que bajar el micro. Y... ¡Wow, wow, wow! Menos mal, porque no querías andar por ahí. Qué sueldo. Ah, bien, se ha apagado la música. O sea, la música, la... La luz. ¿Eso es música o es que viene alguien? Lo cierto es que sí que consiguen... Ese ambiente tétrico, ¿eh? Y acojonan poco, ¿eh? Acojonan poco. Aunque sea de día. Uh, que se me ha quedado bloqueado, como le hagas... El juego de los bugs. ¡Wow, vale, vale! Hay una puerta muy curiosa. ¡Qué guapo! A ver, pues. Vas para dentro, payo. ¿Qué es eso? ¿Es el Dr. Flitz? Espera, espera, que se está moviendo. Que se mueve, que se mueve. ¿Se mueve? Es un mimo. ¿Qué hace? ¿Es doctor? Bueno, esto tiene pinta de ser como una especie de boss. Hay un boss, ¿qué coño? ¿Se ha cerrado la puerta? Muy bien. Podemos quitarnos la linterna, se ve. Sí, es el Dr. Flitz con su bisturí. Está haciendo cortes. ¿Es usted tonto? ¿Frit? ¿Cómo se la pone? No me raje, no me raje. No, 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 no jures, Clarita. Bien, imbécil. ¿No tengo que curar? Vamos a ver. ¿No puedo parar la linterna? No quiero tu ayuda. Estas 병as no pueden curar. ¿Por qué viste a este lugar? Ven aquí para recordar. Es el único lugar donde voy, donde ella escucha a mí. ¿Quién escucha? ¿Scarlet? ¿Es ella aquí? Ella está aquí conmigo ahora. Mi bebé, mi bebé. Mi padre. Mi padre olvidó que te traga un present hoy. Ella ama dollies. ¿Tenemos una? Tenemos una muñeca. Dale la muñeca de Dr. Finch. ¿Qué? 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 ¡Qué? ¡Scarlet's doll! ¡Woodle! ¡Wow! ¡Qué coño! ¿Se van a transformar en un monstruo? ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Forgive me! ¡Oh, Dios! No lo ha perdonado... ¡Holi! ¿Qué hago yo con esto? 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 ¿Cómo te hago yo a esto? ¿Qué coño hago yo aquí, tío? No me mires con esa cara, tío Lleva la boña que lleva a mí Como atacar una muñeca Es cuando Cuando tienes una hermana Y le rompes la muñeca Y dices, vale, si aprendo Vale, ahora corre, muy bien Le he dado la pierna, no se con lo que he hecho, si le habré hecho algo Es posible que Ahora que es muy lenta, estoy viendo que es muy lenta Tengo nueve balas Nueve balas Pero ahora es muy lenta Igual luego se le va la olla Y empieza a correr Dios mío Vale, tengo que En el culo Coño le he hecho algo Está sangrando de De la pata, tío Vale, igual se la puedo romper O algo así No, me ha dado No sé como coño he esquivado eso Pero lo he hecho bien Vale, está sangrando mucho del pie Igual tengo que darle ahora al otro Me sigue dando igual, tío Me sigue Levanta, levanta, levanta En teoría ¿Qué, qué, qué coño? Vale, en teoría Si levanta mucho el espacio Se levanta rápido Pero ¿Qué opción está dando en el culete? No, 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 no No lo estoy haciendo nada bien No lo estoy haciendo Nada bien ¡Vale, qué morena! Vale, le he vuelto a dar ¡Ole! Mis pelotas, chaval ¿Qué pasa? Le he vuelto a hacer daño en una pierna Pero Como que muy jodido Como que muy jodido Tío, este juego se le va mucho la olla Tío, es lamentable con eso de dar Eh, salud, tío ¿Cómo coño me ha dado eso, tío? Eh, what the fuck, tío Qué culito tiene Te vas a dar la vuelta como yo, y Dios Es que Vale, esto es muy mal Tú no me darás un poquito de salud, ¿no? Me pago el costo, tío Que verdad Se le va la olla Se le va la olla Dios, qué me va a dar Es que es normal Vale Huye de aquí Huye de aquí Es que no darte salud para irme Y enfrentarte con un muestro con lo que tengas Es que es lamentable Lamentable Voy a utilizar Ya estoy hasta las pelotas Vale, con qué utilices No, me daos Tío, yo creo que no le estás dando ni una ¿Qué coño? ¿Cómo no le estás dando ni una, tío? Eres muy malo, tío Eres muy malo Míratelo Vale, vamos a continuar Vale, estamos aquí otra vez Vale, eh Acaba de aparecer un consejo En la pantalla de carga Tenemos que dañar Eh La armadura de porcelana ponía De Scarlet Para dejarla como aturdida Así Y me estoy fijando ahora que pone ahí Doctor Fitch Doctor Fitch Y Tío, es que me hace un daño la vista Esta MD, ¿no? Es una MD Un daño la vista Ese foco, tío Cada vez que miro la cámara Me deja Descojonado Y voy a echar un pequeño vistazo rápido A ver si hay aquí algún Fotito de estos de salud Que como que va a ser que no Porque estos son más Putos rancios, tío Los de este juego Son la hostia, tío Hacen medio camino más Sin potitos Y ahora de repente te hacen enfrentarte a un boss Tío, es que Lo tienes más mal nivelado, tío Más muy mal nivelado Voy a echar un vistazo rápido Y volvemos Pero es que si no Es que esta No, tengo la misma No hay nada para curarnos Pues hala No, pues hala Con dos cojones Voy con la palanca Que creo que es más rápida Doctor, ¿te necesitas ayuda? Si no, coges la muñeca Estás llorando No te toques ¿Me puedo creer esto? Que sí Hay o no ¿Qué? No se puede pasar Esto en ser un móvil De todo Yepa Pobre de Dios, tío A vosotros lo habré cortado Ya podéis agradecérmelo Porque es un coñazo No se puede saltar Toda la conversación Tío, no se puede saltar Las frases Es un puto coñazo Imagino que si me matan ahora otra vez Tendré que volver a tragarme Lo entero Pero bueno Tío, haces la tontería Mira, ahí Dale, pero, pero Pero de Dios ¿Pero qué coño estás haciendo? Qué puto infeliz de la vida Pero tío ¿Por qué no? Se ha sacado un filipollas Uy, qué tortazo En el morro, tío Uy Que se pone agresiva No, pero qué Empieza a odiar Eso de Escoger entre Tío, pero qué coño ¿Qué son esos tortazos ahí A distancia? Empieza a odiar mucho Eso de Escoger entre Mantenerlo pulsado O darle un click Porque a veces se te va la olla Y no sabes qué es lo que estás haciendo Y te lo jode todo Está claro que a pistola No podemos ir No se puede ir No se puede ir A pistola No siento, no se puede ir Eh Tengo que Quiero cargar otra vez, tío Porque he perdido Todas las municiones de pistola Y no se puede ir No he estado Ni una No, tío No corre Tengo que hacer Con el truco este de Yo a esa pierna, no Esa pierna, no Tengo que hacerme Con el truco de esquivar, tío Si me consigo hacer Con el truco de esquivar Eh Conseguiré sobrevivir Pero es que no Es muy difícil, tío Una menos Dos menos en canarias No Ahí no le he esquivado Nada bien Vamos a correr Wow Ahora la otra pierna, tío Vamos, vamos Vámonos Ahí no le he esquivado Qué lástima Pero ya he visto Cómo hay que hacer Vale Corre por Dios Oh, bueno Ahora no puedo ni correr Está muy jodida la tía Está muy, muy, muy Jodida Le falta solamente Un trazo de brazo Está hasta la cabeza Jodida Ay Me acaba de dejar Torro tomatado Vale, vale Ya he visto Ya hemos visto lo que hay que hacer Vale Hay que esquivar Hay que estar De frente Hay que estar muy cerca Pero hay que esquivar Y si esquivas Pues la dejas Muerta matada La pobre Así que Vamos a darle Otra vez Ay, Dios mío Ay, en serio, tío Vaya Voy a volver a poner El tiempo de grabación Vaya coñazo Coñazo Volver a pasar De pasar por toda la conversación Cada vez que mueres Tío Vaya pedazo de coñazo Dios mío He pasado Ahora se quedará Qué hostia Qué pasa, loca Bailamos Y de pierna No les hago ni una Ya es Ay, tío Pero qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Estoy haciendo No estoy esquivando Ni una Es jodidísimo, tío Venga, uno No, tío Pero qué A ver, a ver, a ver A ver Sí, voy a tener que hacer otra No, tío Ahí lo esquiváis Creo que no ¿Me ha pasado pronto? No, tío ¿Qué haces, loca? Vale Ay, que cómo no he esquivado eso Tío, no lo entiendo No llores tanto No me llores más Preciosa mía Ahí lo he esquivado No sé ni cómo Ahí no he podido esquivarlo Mi buen Podría atacar con la pistola Estamos en el mismo rollo que antes Ahí no se puede esquivar eso, tío No se puede esquivar eso, tío No se puede esquivar Lo siento No se puede esquivar No me llores más Vale ¿Dónde está el otro brazo? Aquí Dale, dale Corre Pero dale Por lo menos En qué áreas No me llores un poquito más Tío, que estás ahí Dale Vale, ahora sí que sí Y en serio que aún no Me mata Venga, ahora sí que un pistola No voy a hacer nada No me lo creo, tío Otra vez la conversación de mierda Cojón de pato Ahí, ahí Vale, ya estamos aquí ¿Qué haces sin armas? Por Dios Qué tonto eres Coge, coge No, no me des el primer golpe Que duele Vale Lo he esquivado ¿Qué te ha pasado? ¿Qué lo he esquivado? ¿Cómo ha sido eso? ¿Está más? Va más rápido que antes O sea, pues algo Ya, es que Parece tonta Tonta No, no, no ¿Qué ha sido eso? Coña No lo he podido esquivar Tío, pues se le ha dado Perfecto Le ha dado perfecto Tío, quítate esto Ahora no sé cómo coño Lo he hecho Pero lo he hecho No se puede esquivar eso Tío No se puede esquivar No, no No, no No, no No, no El segundo No me lo No me lo he esperado ¿Qué ha pasado en el culito? ¡Wow! ¡Sap! No, tío El segundo nunca me lo he esperado Qué coño Qué coño Qué coño Qué coño Qué coño Es ese pedazo De puta mierda ¡Wow! ¡No, puto! Dios, con el segundo golpe Tío Dios, qué asco ¿Me das? Roberta No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Cómo lo puedo hacer Tan jodidamente mal? Al menos ¡No! ¡Toma ya! ¡Corre! ¡Venga, hombre! Aquí estoy muerto Encima ¡Hala, venga! ¡Atapa por culo total! ¿Qué haces andando? ¿Qué haces andando? ¡Madre de Dios! ¿Qué haces andando? Es un lombard Es un lombard Yo no recuerdo que se corría ¿Qué haces andando? No me puedo creer Tío ¿Cómo coño? ¡Quita esta mierda! ¡Váganme el cielo! ¡Váganme el cielo! ¡No me lo creo! ¡Y me da, tío! Es que no me lo creo ¿Qué haces, loca? ¿Qué haces? Me doy las manos muy sueltas ¡Va, va, va! Y me da otra vez Es que ¡No me! ¡Eh! ¡No me voy a... ¡No me voy a... ¡No me voy a... ¡No me voy a... ¡No! ¿Qué te ha pasado? Mira cómo te he esquivado ¿Loca? ¡Loca! A la copia Segundo ¿Qué está la baba? ¡Ay, baluca! Vamos a ver ¿Por qué te vas al otro lado? Es que es que es increíble No, como esquiva Para el lugar Donde le salen los cojones Pues ¿Qué te ha pasado? ¡Hala! Tortazo Guantazo De boca Va más rápido Hostia Me jodas Mira la vida que tengo Y solo he quitado un pedazo, tío ¡Hala, venga, pues! ¡Otra vez! ¡Qué coño! ¡Hala, venga! Y al segundo torto No se puede hacer este boss Es imposible Es que Se me va hacia la izquierda, tío ¿Por qué te...? Es impresionante, tío Todo un terreno En el mozeste ¡Que no le da ni una, tío! ¡Dale! ¡Dale, morena! Espera que tenga un poquito de vida A ver cuánto duro Ahora se me va a hacer imposible, chaval A ver, mozeta ¿Cómo lo hacemos aquí? ¡Mira! Te vas a dar un guantazo En todo el brazo Guantazo En todo el brazo Mira cómo me lo pasas con esta vida Ahora se volverá todo loca ¡Eufórica! ¡Eufórica! ¡Uh! Espérate Espérate que lo tengo ¡Eufórica! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Su puta madre! ¡Ya está todo loca! ¡Ahora se ha vuelto todo loca! ¡Dos varas! ¿Dónde estás? ¡Dos varas, corazón! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Esa one! Que no le he dado, creo ¡Que tampoco le he dado! ¡Tío, no me vas a poner esta mierda! ¡Ay, Dios mío, mierda! ¡Ay, madre de dicho! Ahora sí que me ha cascado La casco, pero bien cascaico ¡Madre de Dios! Que son tres fases, tío A ver Vamos a ver Vamos a poner serios Romper armadura Deporcionada Scarlet Dejará aturdida Intenta Empezar por las piernas O por el pecho ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay! ¿Otra vez sin arma? ¡Vale, esto, tío! ¡Que cada vez más rápido, tío! Creo que cuando fallas Va más rápido ¿Qué cojones? ¿Qué coño pasa aquí, tío? ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que me he dado una hostia! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo con mi alma! ¡Qué coño, tío! ¡Qué coño pasa aquí, tío! Que no me estoy enterando de nada ¡Pero, no, 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 no! ¡Uy! ¡Pero, no, no, no! ¡Respeto! ¡Respeto, puto! A ver Fíjate Cómo está bajando La jarra de agua ¿De la mala hostia que estoy haciendo, tío? Bueno, mala hostia, no De lo que estoy sudando, de hecho ¡Oh, cómo me vuelo eso aquí! ¡Yo ya estoy sudando, tío! ¡Qué voz más asqueroso! Vamos a ver Hermosa ¿Y qué coño es esto, Dark Souls? ¡Que no te vayas al otro! ¡Voy, oh, Dios! ¡Que se me va por dentro, tío! ¡El puto retrasado! ¡Va, va atrás, va atrás! ¡Va, va atrás! Es que Esquiva hacia lo que le sale de los cojones Y así nos va Así nos va A ver ¡Mueta, mueta! ¿Por qué vas tan rápido ahora? O sea No sé si se va a dejar rápido ¡Cuidado con el golpe! Que me ha dado Pero mierda ¿Por qué vas tan rápido ahora? No lo entiendo ¡Qué puta gracia! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer, bonita? ¡Uy, qué tal! ¡Hala, venga! ¡Y tu pueblo! ¡Uy, qué! ¡Ahora, venga! ¡Aquí te cabreas! ¡Que aquí el que he empezado a cabrearse a yo! ¡Ey, yo! ¡Jaja! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Al son, que la música! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Tío, esa gilipollez! ¡Qué coño, tío! ¡Dios, tío! ¡Qué horror! ¡Tedé! ¡Tedé! Me voy a empezar a arrepentir un poco de traer Silent Hill Homecoming, ¿eh? Ahora entiendo los puntos negativos que tiene este juego. ¡Madre de Dios! ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué va a estar rápido ahora, tío? ¡Es que mira, que no para! ¡Está todo hefórica! ¡Largo! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Voy a dejar el culo con una patena! ¡Para que te vas al otro lado, tío! ¡Si te voy a esquivar para atrás! ¡No te vayas a la izquierda! ¡Es un normal! ¡Que deje de... ¡Es que cerquita es todo eso! ¡Quieto! ¡Ah! ¡Voy a hacer una cosa! ¡No te vayas a la izquierda! ¡No te vayas a la izquierda! ¡¿Pero qué te estás haciendo?! ¡Va a llegar el cha-cha-cha! ¡No! ¡Otra pesta mierda, tío! Es que estoy por dejarlo aquí, tío. Sinceramente, estoy por dejarlo aquí. Ya tengo manada de mierda, tío. Matarlo a la mierda sería la opción más sensata de una mente normal, tío. Tío, ¿qué es esto? Es que pues sí, me da igual, tío. Mátame, métame, que es que... Mira la vida que tengo. Es que esto da por... Es que esto da muy bien. Muy por asago. Y esto da muy por saco, tío. ¿Por qué va tan rápido ahora? Y es que... ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Sin curación... Sin vergüenza alguna, por lo que veo. Por otro brazo, que justamente está en el otro lado. ¿Tenemos todo roto? ¿Tenemos todo roto? ¿Tenemos todo roto? Tiene las dos piernas... Los dos, ¿verdad? ¿Puede ser? Estoy a un golpe, ¿verdad? No puedo ver mi vida. A ver si le va la... Pues no, estaba... Estoy a dos. Bueno, estoy a cero. No, le falta un cacho. Le faltaba un cacho, creo. Ahora, ¿qué es? Ah, eso pasa. Ya estamos aquí. Lo he puesto aquí de vuestras. No te arrepones, que te... Te voy a dar un... ¡Oh! ¡Cógete! Estoy utilizando la palanca... Porque es el intermedio entre... La rapidez del cuchillo y la potencia del hacha. Y este es, por lo menos, el intermedio. Por eso lo estoy utilizando. No es por otra cosa. Pero es que... Mira la... Yo creo que... Es que... Yo creo que se puede confirmar. Cada vez me pongo el rápido, tío. Y me da... Es que... Es que me da... Me da la puta risa. Cada vez me va más rápido, tío. Estoy cor... Andarte a la mierda, hermosa. Me dio el mal... ¡Que no ha tocado esto! ¡Que vas a atacar, tío! ¡O toco! A ver... Ven aquí. Guapa. Vamos a bailar, tú y yo. Vamos a bailar un roca-tol. ¡Ay! ¡Y ves! ¿Ves? Tío, ¿por qué? Atrás, indécil. No para... Y se me va para el otro lado, tío. Es que se me hace poder... Este juego es el más troll que he visto en mi puta vida. ¡Yo! ¡Cuántazo! Venga, esto es que me lo he merecido, pero... ¿Ahora sí vas para atrás? ¿En serio? Ese segundo golpe te lo puedes meter por el culo, guapa. ¿No lo he roto ni uno? Venga, hombre. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pasadlo, pilla! ¡Pasadlo, pilla, 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 pilla. Ese segundo golpe, tío... ¡Mételo por el ponejo! No se puede esquivar eso. Total, me lo pongo. ¿Imposible? Estoy por dejando por aquí mandarle a la mierda. Tío, es que... Venga, venga. A tu pueblo. Me he quedado a la del... ¿Qué pasa, colega, sin cabeza? ¡Saluda! Vamos a ver. No flipes. Voy a empezar. ¡No flipes! Pero, ¿qué coño? Se confirma que acaba más rápido, tío, bro. ¿What? ¡Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto! ¿Qué coño? ¿Pero cómo esperas que un monstruo... ...que es imposible matar... ...más rápido cada vez que te mata? ¿Pero cómo coño? ¿En qué puta cabeza entra eso? Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡No, pero no te vayas al otro lado! ¡Dio! Si entraría en el juego de personaje... ...te daría un ostión que fliparías. ¡Dios, tío! ¡Coño! ¡Casi espabilas de una puta vez! ¡Casi espabilas de una puta vez, tío! ¡De esquivar para atrás, no por el puto lado! ¡Es un normal retrasado hip-hop! ¡Ah! ¡La que ostión en el esternote! ¡Tío, otra vez, otra vez, tío! ¡Es que espabilas para...! ¡Madre de Dios! ¡Es igual, guapa! ¡Me vas a matar otra vez! Estoy yendo con el cuchillo solamente para probar... ...porque debería ser muy rápido. ¡Tío, no esas notas! ¡Otra...! ¡WTF! ¡Se me ha ido para la derecha! ¡Si se me va! ¡Guay! ¡Ese...! ¿Qué coño? ¿Cómo lo esquivaba eso? ¡Para, pa, 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 pa! ¡Voy a hacer una prueba! Voy a hacer una prueba. Voy a darle... ...Ataque. Todo el rato. Y esquivar cuando haga falta. ¿Ahora? Vale, me ha salido un poco bien. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡No! ¡No, no, no! El último no lo he esquivado. Igual, dándole con el target todo el rato. No me lo creería, pero... ¡Joder! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Ahora! ¡No, tío! ¡Puto segundo golpe de tiro! Esto... Esto es lo del cuchillo. Con quitar la casca si no es un cuchillo. ¡No! ¡Ese es imposible, tío! Es que vale. ¡Dios, casca me das! ¡Y uno! ¡Hala, ala, ala! ¡Ay, no! ¡No he roto ni una cuchillo! ¡Y una puta mierda! ¡Pero, ¿qué estás contando? ¡Una! ¡Viva! ¡Sol! La última... La última vez que lo voy a hacer, porque antes de tirar el hornador por la ventana... La última vez que voy a intentarlo... La última, solamente la última... Voy a intentar targetearlo... O sea, targearlo, o como se diga... Eh... Focusearlo al personaje constantemente... E intentar esquivar estando de frente. Sé que va a haber... Hay un golpe que... Creo que lo hace cuando estás de espaldas... Que da un puñetazo al suelo y eso es imposible esquivar, a no ser que estás muy lejos. Voy a ser la última, la última. Lo siento muchísimo, lo siento muchísimo de verdad en todo el alma, en el corazón. Eh... Pero no, no. Es que esto no puede ser, tío. No puede ser. Continuar. Tienes que romper toda la armadura de Scarlet antes de poder... Sacarle la parte trasera... ¡What the fuck! ¡Woo! ¡Yupi! ¡Qué coño! ¡Pero what! A ver, una cosa, otra, otra... Está en serio. ¡Yup, pa, 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 pa! Vale, ahora sí. Segundo golpe, no me ha dado. No sé. ¿Esquivazo? No ha podido esquivar, pero bueno. Hemos esquivado uno. Vale. Que viene guantazo. No, eso sí. ¿Será para esquivar, colega? Aunque le he dado para esquivar a la derecha y ha ido a la izquierda, pero bueno. Esquivas. No se puede esquivar. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Ahora sí. Ahora... ¡Wow! ¡No! ¡What the fuck! ¿Cómo? Ahora... ¡No, tío! ¡Pero what the fuck! Eh... ¿Ha perdido el zack? ¿Por qué sí? Vale, limpia. ¿Amenos? ¿Esquivar por el otro lado? ¡No! ¡No hagas eso! ¡Oh, no es como no se ni pongo! ¡Dale a la otra pierna! ¡La piernita! ¡Patita! ¡Patita! ¡Patita que mi alma! ¡No! ¡Ese segundo golpe me mata, tío! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Dale, un segundo golpe! ¡Uy! ¡Poné el hacha! ¡Se! ¡Un bracito! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡No! ¡Qué hostia me mata! ¡Uh! ¡What! ¡Vale! ¡Me va a dar la vuelta! ¡Me va a dar el ostión padre! ¡Coño! ¡Coño! ¡Arma! 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 ¡Pero rompele algo! ¡Por Dios! ¡Vale! ¡Se le ha faltado un trozo del brazo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Que no va a ser posible! ¡Ese es el golpe! ¡Uh! ¡Chumbo! ¡¿Cómo coño me doy esta aquí?! ¡Va! ¡Cago en la puta! ¡Cómo ha sido eso! ¡¿Ahora?! ¡El segundo golpe! ¡Buah! ¡Me tiene jodido, tío! ¡La tengo ahí! ¡Pero no! ¡Porque pierdes el target! ¡Dale! ¡Eh! ¡Queda! Vale, no sé. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no! ¡Coges! ¡Coges! ¡Me estoy poniendo muy nervioso! ¡Me está diciendo! ¡Me está diciendo! ¡Qué! ¡Pero qué! ¡WTF! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás diciendo eso, gilipollas? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué me estás engañando, hijo de la gran pedazo de putísima, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, estoy intentándolo una vez más. Porque el pedazo, hijo de la grandísima pedazo de puta del juego. Me marcaba que le diese con el botón derecho del ratón. Que ese botón lo tengo puesto para tarjetear al monstruo. Me ponía para clicarlo un montón de veces. Yo, claro, lo estaba haciendo y obviamente no estaba haciendo nada. Y estaba diciendo, joder, hay que ponerse en un lado, hay que ponerse en el otro. Mira, estaba perdiendo tiempo por culpa del mierda del juego, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está saliendo esa mierda? Estaba tarjeteado. No, le daba también un doble clic. Hay un montón de clics. No pasaba nada. Obviamente, es que era para tarjetear el monstruo. No entiendo por qué me salía esa mierda todo el rato. Me estaba poniendo muy nervioso. Y al final he perdido la oportunidad de matar al boss. Pero bueno, me ha salido bastante bien lo de quedarme cerca de él e intentar esquivar lo máximo. Los golpes que se pueden esquivar. Los que son imposibles, pues no. Voy a intentar otra vez, la última, claro. Y vamos a ver qué pasa. Va muy rápido. O sea, yo lo he visto venir de mi cara y me ha dado más miedo que la niña del surfista. Así que, hola. Vale. El segundo golpe me mata, tío. El segundo golpe es fullmente aleatorio. Me mata. Aquí viene uno. Y viene el otro. Y no es que iba ni uno ni otro. Y viene otro. ¡Cuidado eso! Y el segundo golpe es imposible. Estoy esquina. O sea, estoy en una puta esquina. Ahí viene un golpe que no se puede esquivar. Y viene un golpe que me ha comido. Y ese golpe es este, 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 este el del suelo, tío. Es que es sobrante totalmente. ¡Dios, tío! Vale, ahí le he dado. Por favor. Tío, sube las armas que no se ponen jamás. Dale, dale. ¿Pero qué se ha hecho ahí? Dale, dale. Una, una... ¿Qué coño? ¿Por qué? Tío, ¿pero qué coño estás haciendo? Por Dios. Vale, ya está roto ese pedazo. Estoy muy jodido de la vida. Pero no creo que lo consiga. Vale, pero bueno. Será un último intento. Vale. Bueno, y ese segundo golpe imposible de esquivar. ¿Estáis como presentes? ¿Es imposible de esquivar? No sé cómo he hecho esto. Ah, pero ahora tenemos este otro bracito. Rico, rico. Para darle por el curico. Luego, la vida que tengo, con esa vida no voy a conseguir tirarla otra vez. Así que... Como si te la cascas y no escupe. Ese golpe, tío. Si estoy muerto... Si estoy muerto, no. Pues bueno. A tomar por el culo. Lo siento mucho. Lo lamento muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Más lo lamento por los creadores de esta puta mierda. Pero bueno. Lo lamento muchísimo. No he conseguido matarla. Voy antes de tirarme de los pelos, que aunque no pueda. Y tirar el hornador por la ventana. Voy a dejarlo aquí. Voy a relajarme un ratito en el sofá. Es decir... Ay, tranquilidad. No puedo, tío. O sea, te lo juro. No puedo. No puedo con estas cosas. Yo no puedo. Es lo que creo que hay que hacer. Ponerse cerca de ella. E intentar esquivar lo inesquivable imposible. A veces lo consigues. Pero como el personaje. Aunque estés pusiendo... Aunque estés destrozando la tecla hasta el fin del mundo. A la izquierda. A veces se va hacia la derecha. Cuando quieres esquivar para atrás. Se le pone enfrente del monstruo. No sé por qué. Tiene ese... Tiene ese. Tiene eso, tío. Tiene eso en la puta cabeza. El personaje. El bicho que va a ir más rápido. ¿Está confirmado? No sé. Si le daría ahora. No sé. A qué velocidad. Igual se teletransporta directamente ya. No sé, tío. ¿Cómo pasar esto? Lo veremos en el siguiente capítulo. Si no mando el juego. Y te hablo de la serie. A la mierda. No lo sé. Porque ganas. Me dan. Me dan muchas. Pero bueno. Ya sabes que soy un llorica. Soy muy llorón. Y estas cosas me desesperan. Pero bueno. Si tenéis. Si sabéis cómo pasaros este boss. Lo buscaré también por internet. Algún... Alguna forma. ¿No? Algún consejo. Para matar a este mierda de boss. Por favor. Escríbidme en los comentarios. Escríbidme si os lo habéis pasado bien. Porque yo moré. Yo lo paso mal. Pero a la vez lo paso bien. Es divertido. ¿No? Estas mierdas. Pero bueno. Por favor. Puedenme en la caja de comentarios. Si sabéis algún truquico. O aunque no lo hayáis leído y eso. Pues si os ha parecido viéndolo. Si os ha ocurrido alguna idea. Ponerme en la caja de comentarios. Desde luego que me hace mucha falta. Me hace mucha falta ayuda. Porque ves que soy muy malo. Y aparte de malo. Si el personaje hace ya lo que sale a los cojones. Y el monstruo. Cada vez es más difícil. Así que... No sé qué hacer. La verdad. Espero que no haya problemas también con la cámara. Y nada más. Así que nos veremos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor. Darle un buen like. Os recuerdo es que es el dedito hacia arriba. Y nunca hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado. Nos veremos en el siguiente capítulo. Así que nada. Un fuerte abrazo. Por aquí. Ay, ay, ay. Ahora. Y que os den. Esa es la única cosa que yo voy a hacer es que ella le escucha a mí. ¿Quién le escucha? Scarlet? ¿Es ella aquí? Ella es aquí conmigo ahora. Buah, buah, buah. Buah, buah. Buah, buah. Buah, buah.